Muy buenas tardes, bienvenidos a este tiempo de noticias en español. El 80 aniversario de la presentación del manifiesto de la independencia que reclamó el fin del protectorado francés y español en 1944. El manifiesto de la independencia fue un texto firmado por decenas de personalidades del nacionalismo marroquí que representaban a todos los sectores de la sociedad en coordinación con el llorado su majestad del rey Mohamed Quinto. El documento que fue rechazado por las autoridades coloniales se considera un hito en la historia de Marruecos y un símbolo de lucha por la soberanía y la unidad nacional y que hoy, 11 de enero, conmemoramos. Conmemoramos como fiesta nacional y con este motivo, su majestad del rey Mohamed sexto indultó a 1.381 personas. Según un comunicado del Ministerio de Justicia, el indulto real incluye la liberación de presos o la reducción de sus penas y el perdón de las multas o las penas de prisión para los que están en libertad. Y en nuestro país sigue siendo noticia que el Consejo de Derechos Humanos de la ONU eligió ayer el embajador Omar Znevar como presidente de esta asamblea para el 2024. La votación concluyó con una trintena de apoyos a favor del candidato marroquí y hoy la prensa internacional también se ha hecho eco de este logro y de esta noticia tan importante para nuestro país. Una victoria más que merecida. Marruecos presidirá en 2024 el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas. De los 47 miembros del Consejo, 30 apoyaron la candidatura de Marruecos frente a la de Sudáfrica, que se ha quedado únicamente con 17 votos. Una importante victoria diplomática que no es más que el fruto de las medidas, leyes y legislaciones que Marruecos está adoptando tanto a nivel nacional como internacional en el seno del Consejo de Derechos Humanos. Para el Reino de Marruecos, sí, para mí es un gran orgullo presidir este Consejo durante su décimo octava sesión. Ahora estamos en un puesto de liderazgo a nivel internacional. Es un considerable reconocimiento a la labor ejercida por el Reino en materia de derechos humanos. Es un paso muy positivo para seguir adelante a nivel nacional e internacional y esto nos permitirá influir en las decisiones de la cultura de derechos humanos en el mundo. Eso sí, sin duda, Marruecos desempeñará un papel clave dirigiendo este prestigioso Consejo, perfilando nuevos objetivos para el sistema internacional de derechos humanos que requiere un diálogo más amplio sobre la preservación, la protección y la promoción de estos derechos. Marruecos ha ganado estas históricas elecciones gracias a la confianza de que goza Marruecos a nivel internacional. Esta victoria es el resultado de más de 20 años de trabajo y de esfuerzos en materia de derechos humanos a nivel nacional e internacional. La prensa extranjera se ha hecho eco de la victoria de Marruecos. En estas elecciones que encabezaron las portadas de los principales periódicos del mundo. La noticia faro de la prensa extranjera ha sido este nuevo puesto que va a ocupar Marruecos en el Consejo de Derechos Humanos. Un puesto sensible y de gran importancia, según la prensa internacional, que en sus primeras páginas de los rotativos elogió este largo trayecto que hizo Marruecos en materia de derechos humanos. La elección de Marruecos a la presidencia de este Consejo es todo un logro que confirma, una vez más, que Marruecos va por el buen camino y de que todas sus estrategias para la promoción y la defensa de derechos humanos llevaron al reino a buen puerto. El presidente español Pedro Sánchez ha enamorado, enumerado las líneas estratégicas de la acción exterior de España este año en la apertura de la octava conferencia de embajadores que durante estos días se reúne en Madrid a los jefes de las delegaciones diplomáticas en todo el mundo. Y esto es lo que dijo de Marruecos. Con Marruecos hemos abierto, creo que, un nuevo capítulo en la relación bilateral. La reunión de alto nivel celebrada el año pasado en Rabat contó con la participación ministerial más amplia y produjo el mayor número de acuerdos de nuestra historia de la relación bilateral entre ambos países. Y creo que hemos alcanzado un enorme grado de solidez y de confianza que debemos seguir consolidando. Y vamos a hablar de los cereales en nuestro país. La producción de cereales en la campaña 2022-2023 alcanzó en nuestro país 5,51 millones de toneladas, lo que supone un 15% menos que la media de los últimos cinco años debido a la sequía que sufre el país desde hace años. El organismo estadístico, la Alta Comisión de Planificación, destacó en su informe económico para el 2024 que esta campaña agrícola se desarrolló en condiciones climáticas desfavorables, caracterizada por un déficit de precipitaciones y choques térmicos. Marruecos atraviesa una prolongada sequía y un grave déficit de recursos hídricos con una caída del 67% de las lluvias, lo que llevó al gobierno a anunciar varias medidas restrictivas para afrontar la escasez del agua. En este contexto, la cosecha de cereales fue de 55 millones de quintales, unos 5 millones y medio de toneladas, lo que supuso un aumento, como les veníamos diciendo, del 62% respecto a la campaña anterior, pero un descenso del 15% respecto a la media de los últimos cinco años. El resto de los cultivos registraron una evolución moderada. Y hablando de sequía, Marruecos atraviesa evidentemente con una prolongada sequía y un grave déficit de recursos hídricos, con una caída del 67% de las lluvias. Esto se ha notado muchísimo en las regiones más áridas de Marruecos. Vean. Sin agua, la vida es un verdadero infierno. Estamos en la comuna rural Eituadi, ubicada en la provincia de Achilal. La zona se está quedando sin aguas subterráneas. Los habitantes tienen que recorrer varios kilómetros para traer agua de pozo. La sequía se hace cada vez más intensa en esta zona. El principal problema que tenemos es el agua. Sufrimos mucho. Estamos cansados de transportar agua de lejos todos los días. Espero que los responsables terminen lo antes posible la construcción de un pozo cerca del río que tenemos al lado. La comuna ha realizado varios esfuerzos para hacer llegar el agua a varias aldeas. Actualmente hemos logrado construir, rehabilitar tres pozos. Y estamos trabajando duro para construir más pozos, aprovechando la cercanía del río a varias aldeas con una importante población. Muchas cosas han cambiado en esta aldea que se ha beneficiado del agua gracias a la energía solar. Un proyecto faro en esta comuna que ha facilitado el acceso de la ciudadanía al agua. Todos los días se recorrían unos seis kilómetros para traer agua de uno de los pozos que se ubicaba lejos de nuestra aldea. Ahora tenemos uno muy cerca. Es una de las ventajas de la tecnología que ha permitido ahorrar esfuerzos y reducir costos de electricidad. Un ahorro muy importante y garantizado en el mundo rural que depende de este tipo de proyectos. Un déficit que se ha notado muchísimo en los embalses. También en el norte, un déficit de 309 millones de metros cúbicos en las presas de Tanger, Tetuán y Huseima. Hay que destacar que en los últimos meses la capacidad de estos embalses de 667 millones de metros cúbicos, o sea, un 38% ante los 57% del año pasado. Por lo tanto, un déficit bastante importante y eso que en el norte llueve más que en otras regiones de Marruecos. Y vamos con la actualidad deportiva. Hoy juega el Barcelona. El entrenador del FC Barcelona, Xavi Hernández, aseguró que firma ganar por la mínima hoy a los Osuna en las semifinales de la Supercopa de España y ganar por la mínima la final y levantar el trofeo. Esto es lo que dijo, pese a que el equipo ha sido incapaz de vencer por más de un gol en los últimos 20 partidos que ha disputado. Escuchen lo que ha dicho. Pues un título, ¿no? Para nosotros no hay títulos menores, son títulos, ¿no? El año pasado ganamos dos títulos y uno fue esta Supercopa. Además, ganamos muy bien haciendo un fútbol extraordinario en la final y eso nos fue de maravilla para el devenir de la temporada pasada, ¿no? Entonces, hay que buscar este click que digo, ¿no? Creo que es importante, es muy importante. Evidentemente, quizá. O una Champions, pero es importante. Es un título más y queremos estar en la final y ganarla, ¿no? Pero paso a paso, mañana tenemos a Osasuna, rival difícil, rocoso, que siempre, últimamente, nos está complicando mucho los partidos y además que respetamos a Osasuna y sobre todo a su entrenador, creo que es un grandísimo entrenador, Jagova. A ver lo que pasa hoy con el Barcelona. Lo que hemos ya visto es lo de ayer, el Madrid con el Atlético de Madrid. El entrenador del Atlético de Madrid, Diego Semeone, admitió que Real Madrid fue el justo ganador de la semifinal de la Supercopa de España. A Ancelotti no le ha importado contradecirse y dar prioridad al rendimiento. Escuchemos. No, yo creo que, obviamente, el equipo está muy contento. Yo creo que tenemos que tener calma porque ha sido un partido con muchas emociones, que da mucha emoción, pero falta 90 minutos para ganar el título. Esto es lo objetivo. El partido, creo que en los 90 minutos hicimos un partido muy bueno, importante, con situaciones muy puntuales a mejorar, pero con la sensación de siempre estar presente, siempre estar parado, siempre estar fuertes para todo lo que fue pasando en el partido, ¿no? De 1 a 0, 1 a 1, perder 2 a 1, 2 a 2, a 3 a 2. Y bueno, desgraciadamente ahí en el final, en el 85, 86, lograron el empate merecidamente. Linda jugada. Insistencia de parte de ellos. Y bueno, llegamos a la larga y ya nos costó un poco más. No pudimos mantener el juego. Y el primer partido se jugará mañana entre el Bayern y el Offenheim en la Allianz Arena de Múnich, un estadio cuya construcción impulsó Beckenbauer como presidente del club bávaro y que ante ayer hemos despedido. El techo del estadio, como ven, tiene en estos días una iluminación muy especial con un letrero que dice Danke, Franz. Gracias, Franz. Es una forma de homenajear al crack del fútbol. Y hasta aquí llegamos con este tiempo de noticias en español. Muchísimas gracias por estar ahí. Hasta mañana. Que pasen una feliz tarde. Gracias.